Soy Caroline y relación con el mundo del perro, pues siempre he tenido perros en mi vida, nunca he tenido perro yo propia hasta que venía a España y aquí realmente lo que me ha pasado es que me he quedado con el primer perro que me encontré en la calle y pues como es una perra muy problemática pues me he metido mucho en diferentes formaciones, etcétera, etcétera y aquí me he quedado. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la Metelider 5.0? Lo que más me ha gustado es muy difícil porque la verdad que son como muchas capas que se van sobrelapando y a mí lo que a mí me destaca a lo mejor contra otras formaciones es que me gusta mucho, soy una persona, soy ingeniera, entonces a mí me gusta mucho pues que las cosas tengan su estructura y que yo puedo pues mentalmente meter mucha información pero muy ordenado y a mí me gusta mucho la metodología que aprendemos aquí y que realmente vamos aprendiendo cada una a su manera pero que la información pues no me la tiran y yo a ver qué hago con eso sino que es muy ordenado, que al inicio a lo mejor no entiendo a dónde vamos pero poco a poco van encajando las cosas y que ahora ya tengo la impresión que se va formando pues una imagen ¿no? global y que pues eso me gusta bastante. ¿Qué te ha parecido la gestión emocional profunda que hablamos dentro de AMC Lider? Pues muy impresionante, la verdad que es una cosa que al inicio te cuesta un poco creerlo porque creo que yo por lo menos no estaba tan consciente de las capacidades que tienen los perros en sí y que tenemos nosotros de ayudar y de influenciar sobre nuestros perros y cada vez me quedo más flipada con las posibilidades que tenemos de ayudarlos, de gestionar este mundo de las emociones y bueno me queda mucho por aprender con la gestión emocional pero para mí esto ha sido un punto muy, no sé, muy relevante, muy nuevo y cada vez pues eso cada vez no sé, tengo la impresión de que no sé, como si cada vez se me abren un poco más los ojos pero cada día, cada día con el trabajo con los perros. Genial. ¿Has asistido con perros al curso entonces? Sí, aquí he asistido con mi perra y en el primer fin de semana he asistido también con otra perra que tenía de casa de acogida. Muy bien. ¿Y cuáles eran los problemas que traían, si has visto evolución durante el curso? Pues con la perrita que tenía de acogida, pues como la he tenido poco tiempo, pues el desarrollo no es muy completo pero bueno, es una perra que ha sufrido bastante mala experiencia por parte de la familia que la tenía anteriormente y en el tiempo en el que he estado aquí, pues sobre todo lo que he trabajado con ella es el manejo de correa y bueno, era muy al inicio, pero a lo mejor un poquito al inicio de la gestión emocional y la verdad que en el poco tiempo que la he tenido ha hecho ya bastante evolución y sobre todo el hecho de que antes se esperaba siempre algo malo cuando ella mostraba su miedo y su obesidad y la verdad que espero que la he podido preparar un poco mejor para su nueva familia. Y mi perra es un caso bastante más complicado, bueno, también lleva trabajada mucho tiempo, es una perra que ha estado viviendo en la calle muchísimo tiempo ha estado maltratada por lo que se veía lo que tenía en el cuerpo y pues eso, que es agresiva con las personas que también con los perros pues ha tenido bastantes historias y que ya lleva bastante trabajo hecho pero aquí sobre todo el desarrollo que he notado es que como cada vez la entiendo mejor todo el tema de comunicación y de permitirla también en vez de cortarle sus respuestas de permitirle desarrollar diferentes formas de comunicarse conmigo, con el mundo demás y de... pues eso, y veo bastante desarrollo en este sentido que cuando antes directamente estallaba pues ahora ya está aprendiendo como... nota que como a mí me escuchan, ahora mejor, pues entonces puedo poco a poco comunicarme mejor y no me hace falta reaccionar tan fuerte, ¿no? que a lo mejor con señales más... más flojos, más... más suaves ya me vale para que mi mamí me entienda. Si tuvieras que recomendar AMC Líder a otras personas, ya sean tanto particulares como profesionales, ¿lo recomendarías? Sí, 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 definitivamente. Sí, la verdad que para mí la duda, porque como esto es un curso que eso, que se ofrecía justamente pues tanto para profesionales como para particulares, yo tenía bastante duda, porque yo buscaba un curso sí que para... yo no soy profesional en sí, pero sí que quiero dedicarme a eso, entonces yo sí que buscaba un curso para profesionales y tenía la duda de esto si... cómo puede encajar, ¿no? que si hay gente pues que a lo mejor no tienen tanta experiencia y a lo mejor otra gente que ya... que ya se dedican durante muchos años a esto. Y me quedo muy flipada que como... como a cada uno le aporto de una manera diferente, pero que hay personas que a lo mejor en su vida ni han tenido un perro y que... que llegan aquí que no son profesionales pero que han hecho una evolución muy grande, que se ve súper claro tanto en el perro como en la persona y... y a los... a los profesionales pues también, por supuesto, hay un desarrollo muy grande, entonces yo... la verdad que ahora sí que puedo decir que lo puedo recomendar para... para ambas... para ambas cosas. Muy bien, pues muchas gracias, Caroline. Vale, muchas gracias.